...escaló el 11 con 1% de la población económicamente activa, eso representan unos 198.000 uruguayos. Además, ayer se conoció otro dato, 4 de cada 10 trabajadores que salieron del seguro de paro en marzo perdieron su trabajo, según un informe del Banco de Previsión Social. ¿Cómo hay que leer estas cifras? ¿Cuánto falta para poder revertir esta situación? Lo vamos a estar conversando con Federico Mutoni, director de la consultora Advice. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Buen día. Gracias a ti. ¿Qué primer análisis se puede hacer de estas cifras que dábamos recién? Bueno, a nadie le gusta ver que crece la tasa de desempleo, y eso es una mala noticia, y también que baje la tasa de empleo, y por supuesto nadie quiere ver gente que no pueda trabajar y que no pueda generarle ingresos a su hogar o a su familia. Siempre que desmejoran los indicadores en algo es una mala noticia, y por supuesto que no nos preocupa. De cualquier modo, tratando de mirar el medio vaso lleno en una pandemia, hay que recordar que estamos en un momento muy particular del país, en un momento muy particular de la región y del mundo, y entonces esto hay que tenerlo presente. Estos indicadores en ese contexto de gravedad, digamos, con el récord absoluto de casos por contagios en medio de una pandemia sostenida hace más de un año, reflejan también mucha estabilidad del mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo no va a ser inmune a lo que suceda, pero desde mi perspectiva, nosotros vemos que los datos no son tan malos como pueden parecer. Y tenemos además otros datos para complementar esa perspectiva. Por ejemplo, de los propios datos del INE, un dato positivo del informe del INE de febrero, es que las horas trabajadas de febrero con respecto a enero aumentaron. Eso ya es un dato que es interesante, inclusive salió información al respecto de la industria en Uruguay, que había tenido un buen desempeño también en febrero, en los últimos días. Y la industria es uno de los sectores que empuja el trabajo y que apoya. Después tenemos también una bajada en los ocupados ausentes, que eso es una categoría relativamente nueva que se creó con la pandemia. Está bien, es decir, 4 de 10, decían ustedes, perdieron el trabajo. Y antes teníamos muchos ocupados ausentes esperando a ver cómo se resolvía su situación. Los ocupados ausentes, estamos hablando de quienes están en seguro desempleo. Y hay distintos, ¿no? Porque hay distintas modalidades, pero de alguna forma están esperando a que su situación pueda cambiar. Pero técnicamente no perdieron su trabajo todavía. Gente que está en licencia, gente que está en el seguro desempleo, gente que está por cuarentena por COVID. Hay 3 o 4 conceptos, ¿no? Pero algo importante desde nuestra perspectiva, y al mismo tiempo preocupante, nosotros en Advice ayer hicimos la distribución del monitor de demanda laboral para el mes de marzo. Y los datos que vemos en el monitor es de crecimiento de la demanda. Entonces, también esa es una señal importante. El crecimiento en la demanda hoy posiblemente se vea, no siempre, pero se tiende a reflejar en el mercado de trabajo en un mes y medio, dos meses para adelante. Y estar en el medio de una pandemia, estar en el medio de un desafío, y ver que hay empresas que se están animando a contratar, a pesar de lo que está sucediendo, es una buena noticia. ¿Ese crecimiento de la demanda en qué sectores aparece? Bueno, y acá es el sabor agridulce o es una paradoja. Es decir, hay una sostenida demanda de perfiles en tecnología que eso muestra al menos varias cosas en paralelo, ¿no? Por un lado que sí, que la tecnología llegó con muchísima fuerza a partir del COVID, se instaló, está cambiando definitivamente el mercado de trabajo, ya hay una nueva nomenclatura de lo que es el trabajo, y eso es muy importante para la gente. O sea, nosotros tenemos que saber que hay una cantidad de empleo disponible o hay muchos trabajos ofrecidos, pero que son para desarrolladores de .NET, de Angular, de Android, de iOS, de C, de C++, y uno empieza a escuchar este tipo de nombres, y a quien nos está viendo en el programa, y seguramente se preguntan, ¿pero de qué está hablando Federico? Porque realmente hay toda una nueva nomenclatura, hay toda una nueva serie de posiciones que son diferentes a las que el Uruguay tenía, y esas son las que están creciendo de manera sostenida. Claro, ese crecimiento de la demanda de trabajo se está dando para gente que ya tiene trabajo, probablemente, ¿no? Y se está dando para gente que tiene capacitación, y acá se refleja la importancia del empleo, ¿no? Es una discusión eterna en el Uruguay, y el tiempo que hemos perdido, y el tipo de educación, y los diferentes niveles de educación, y la gente que sale del sistema. Entonces, sí, esta es una posibilidad laboral para gente que tiene el aprendizaje presente, que se quiere capacitar, que ya está capacitado. Especializada en un Uruguay. Muchos de ellos ya están trabajando, pero muchas de las personas que hoy quizás no tienen una oportunidad de trabajo, si realmente investigan la oferta de capacitación que hay en tecnologías, van a poder construirse una oportunidad, van a mejorar su empleabilidad en el mediano plazo, porque hay realmente una demanda muy importante de parte de las empresas. ¿Y hay ofertas suficientes para atender esa demanda? No, por supuesto que no la hay. Nosotros hicimos un trabajo con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. La UCI estudia este tema y hemos visto que ellos calculan alrededor de 4.000 o más personas que les faltan al sector, pero no, no hay. Y de hecho también, que crezca la demanda, que aparezcan muchísimos avisos, refleja que de alguna forma las empresas también no están pudiendo cubrir esa demanda y publican y cada vez que necesitan están publicando. Entonces, no olvidemos que el monitor de demanda laboral mide lo que se está pidiendo, no necesariamente es lo que después se va a incluir dentro de las organizaciones. Federico, ¿y hay otro rubro que esté solicitando también que tenga mayor demanda o solo el tecnológico ese que ustedes han notado? No, nosotros vemos un crecimiento para marzo de casi todos los rubros en la demanda, lo que nos deja realmente optimistas. O sea, hay que decirle a la gente que no deje de buscar trabajo si está en este momento en una situación de desempleo. No deje, porque... Y ese es otro punto. Mucha gente, no solo en Uruguay, en algún caso en otros mercados, ha pasado que las empresas se están saliendo a buscar y la gente realmente se ha desalentado. Claro. No se encuentran. Pero no solo que no deje, sino que no deje de formarse. Esa es una cuestión clave que muchas veces la vemos y la escuchamos y parece que fuera de otra época, de otro momento. Y hay que formarse, porque el mercado cambió de una manera drástica. O sea, de una manera drástica y se aceleró esto. Y con respecto a la tecnología, multiplica, o sea, triplica al segundo sector que puede estar demandando en el mes de marzo. Entonces ahí realmente nos damos cuenta que hay una demanda que está insatisfecha. Federico, y con respecto a esta formación que vos haces referencia, que la gente no deje de formarse en el área tecnológica puntualmente, que es donde vos decís que hay una fuerte demanda, ¿hay chances de que la gente pueda formarse sin hacer una inversión económica que en muchos casos no tiene esa posibilidad? Y bueno, ahí es donde, en su momento recordemos que desde el Estado se dieron algunas oportunidades de formación durante el año pasado de manera muy fuerte, con algunos... Yo recuerdo un par de convenios que hizo INEFOC que estaban buenos porque permitían hacer una formación online con instituciones de prestigio y de renombre internacional. Y también recuerdo que miles de personas se registraron. Hoy hay una oferta importante de capacitación en línea. El financiamiento de esto, por supuesto, muchas veces viene de la mano del INEFOC, que es el instituto que provee la asistencia para quienes están en un momento de necesidad. Y reconozco que hay organizaciones públicas y privadas que estamos trabajando en poder construir alternativas para apoyar y para impactar de manera decisiva a mucha gente, donde realmente hay un descalce tremendo. Es decir, porque tenemos mucha gente buscando y no encuentra y tenemos mucha gente buscando un empleo y muchas empresas que necesitan y que no encuentran. Entonces, esto no es una realidad exclusiva del Uruguay, pero esto se ha profundizado en el Uruguay, este descalce. Y eso realmente hace que no tenga una solución en el corto plazo, que nosotros no vayamos a ver un repunte del mercado de trabajo o del empleo en el corto plazo si no cambiamos la estructura de esta situación. Y además hay un par de cosas importantes para agregar. No sé si tenemos un minuto más. Sí, sí. Lo que hemos visto, a su vez, es que han habido algunos cambios también en la matriz de lo que se está pidiendo en cuanto a, que ya se veía, en cuanto a la descripción funcional de lo que piden las empresas. Nosotros hace algunos años hicimos un estudio de la demanda entre el 2015 y el 2018 y veíamos que había una reconversión de esa demanda, una creciente participación de los cargos técnicos, profesionales, de la formación en la demanda de trabajadores. Pero en aquella época, año 2018, todavía teníamos entre el 75 y el 80% de los cargos que no requerían una gran capacitación. Al día de hoy, realmente nosotros notamos que eso se redujo drásticamente, no es más del 45 o 50%. Para el resto de la demanda, se están buscando técnicos o líderes intermedios o profesionales, bueno, alta gerencia muy poco, pero esto de que a mayor capacitación, mayor protección para el empleo, se sigue profundizando y si no logramos resolverlo, ahí se genera una desigualdad y una falta de acceso a oportunidades para muchas personas. También esto ha generado, la pandemia ha mostrado, y también lo venimos midiendo con el monitor laboral de Advice, cómo crecen los trabajadores independientes, ¿por qué? Porque crece el trabajo a distancia, porque crece el trabajo de tecnología que habitualmente está acostumbrado a contratar trabajadores independientes, y esto también ha tenido una escalada, una disparada muy importante, y eso tiene que ver también con la mentalidad del uruguayo, uno tiene que acostumbrarse quizás a trabajar de forma más independiente. Mutoni, y para puestos de trabajo más tradicionales en industrias que ya existían, en sectores que ya existían, ¿se está pidiendo una calificación justamente tecnológica mayor para esos puestos de la que se pedía antes? Es una buena pregunta y hay que, en términos generales, se pide un poco más de calificación, o sea, las nuevas industrias, por ejemplo, que se instalan, o las industrias que se modernizan o que se ayornan, en su momento, o sea, hoy una industria moderna, ¿de qué requiere un trabajador? Requiere que se siente frente a un monitor y observe, o a un panel de monitores. Si miramos, por ejemplo, la industria de las celulosas, es el ejemplo más evidente, o que esté trabajando con automatismos, entonces, por supuesto, pero eso va de la mano de la capacidad de reinventarse y de reinvertir de cada una de las industrias, pero sí, eso es fundamental. En todas las categorías de lo que se hace, en todas las funciones, es necesario aprender. Muchos de nosotros nos encontramos con desafíos a la hora de trabajar que implica que hay que aprender a hacer cosas diferentes a como las hacíamos el año pasado. Y te pongo un ejemplo con el marketing digital, que no solo cambia muy rápido y ahora es muy diferente a lo que era hace cinco años, hoy es muy diferente a lo que era hace un año. Y así puedo citar muchísimos ejemplos. Entonces, las personas que no estén dispuestas a aprender permanentemente y asumir la responsabilidad, su propia responsabilidad por el aprendizaje, van a tener un problema de mercado de trabajo, de acceso a las oportunidades. Y eso, desde el punto de vista cultural, me parece que no lo tenemos resuelto todavía. Sí, porque no. Está bien, las personas tienen que asumirlo, pero supongo que el esfuerzo individual sumado no puede solucionar este cambio tan drástico. Claro, no le podés pedir solo a las personas que lo hagan, y tenés que acompañarles con soluciones, con posibilidades, con ofertas. Pero ahí es donde surge algo que muchas veces hemos mencionado, que es la paradoja de la capacitación. Muchísimas veces quien más necesita capacitación no es consciente de esa necesidad, o por determinados motivos que, por supuesto, tienen su justificación muchísimas veces, por la situación, su condición, su realidad, su contexto, les cuesta. Pero hay una resistencia importante a recibir capacitación, porque capacitarse implica hacer un esfuerzo, y hacer un esfuerzo, bueno, es costoso para quien lo lleva adelante. Federico Mutoni, director de la consultora Advice, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego, muchas gracias. Un buen día.